En temas más amables, los coches tirados por caballos ya no se verán más en el Valle de Aburrá. El proceso de cambio por motocarros que comenzó desde 2009 ya es una realidad en las calles de los 10 municipios. Juan Camilo Alguín, usted nos amplía esta información desde Caldas. Adelante, Camilo. Hola, buenas tardes. Estoy en el municipio de Caldas, donde hoy 28 carretilleros cambiaron sus animales, sus caballos, que los acompañaron por varios años por motocarros. Esto recordemos como parte de la Ley 769 de 2002, que busca cambiar de las vías del Valle de Aburrá precisamente las personas que se dedican a esta labor y que lo hacían con vehículos por medio de tracción. Pues recordemos que Medellín fue el pionero en el Valle de Aburrá y también en Colombia, cuando cerca de 300 carretilleros cambiaron también sus animales por estos nuevos vehículos para continuar con sus labores. Caldas era el último municipio en el Valle de Aburrá que faltaba por entregarlo y hoy hicieron de manera voluntaria esa entrega. Medida que ven con buenos ojos tanto animalistas como también los mismos carretilleros. Lo más importante que uno quisiera es que la persona que adopte el animal de verdad le dé una buena vida, porque es un ser querido de uno. Y ya se comienzan a conocer las historias un tanto conmovedoras. Es el caso de Jaime y su esposa, quienes ajustan cerca de 30 años en esta labor y 7 con su caballo llamado Palomo. Pues en medio de lágrimas entregaron a su animal que por tantos años los ha acompañado. Tristes, ¿por qué lo van a entregar? Bastante, bastante, sí. Más que todo mi mujer, que es la que más lo quiere. ¿Qué significa ese caballo para ustedes? No, este es el sostén de nosotros. Este es el que nos da todo en la casa, todo. Yo, donde va, los cuido bastante. Para este proceso de entrega fue necesario un acompañamiento y también visitas a cada una de las familias que tienen estos caballos en sus casas. Esto se hace gracias al área metropolitana y también a la administración municipal de Caldas, con profesionales de psicología y también de veterinaria. Para muchos de ellos era preferible la comida para sus caballos, la parte de los cuidados, las medicinas, que hasta para ellos mismos. Casi siempre lo que ellos recaudaban era todo para los animalitos. Entonces, fueron parte de su familia. Hoy va a ser muy difícil para ellos desprenderse. Lo que hicimos fue, se visitó caballo por caballo, se hizo una inspección médica, revisando cuáles podían estar aquí en el municipio, trabajando. De los que no estaban aptos, se les hacía la sugerencia para que descansaran mientras el caballo se recuperaba. Y que también los entregaremos a unos adoptantes, adoptantes que se han venido caracterizando, que se han venido haciendo un seguimiento y que estamos seguros que les van a dar muy buen cuidado, muy buena protección. No queda ningún municipio en el Valle de la Aburrá que tenga vehículos de tracción animal y todos los municipios deben prohibir esa tracción animal. Con Caldas, el Valle de la Aburrá es un territorio entonces libre de vehículos de tracción animal. El último municipio en acogerse a esta medida fue Barbosa. Esta es la información a esta hora desde el sur del Valle de Aburrá. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos.